Hola persona bonita de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que estés súper bien, aquí estamos en la plaza ¡Cómprame! Hola Estamos aquí y no era nuestro plan, bueno no era mi plan gastar nada Pero Dax tiene un montón de ofertas en maquillaje Y pues yo casi no traigo dinero, tengo unos dólares y entonces ahorita Diego va a ir a cambiarlos Porque están los make-ups de L'Oréal a 50 pesos, o sea baratísimos, pues casi regalados Bueno, no tanto, pero están como a 120 pesos y se me hace muy buen precio Y pues ahorita quiero comprar muchísimas cosas Y pues nos vemos en un rato porque Diego va a ir a cambiar los dólares Bueno pues ya estoy caminando, viendo ropa en las tiendas donde viene Diego Y creo que me desacostumbré a grabar en México porque todos te ven extraño Ya en Estados Unidos como que ya me acostumbré porque como que ya son más liberales Pero aquí sí es un extraño Y sigo viendo ropa y esperando Diego Ya me senté y tengo un boceo Y ahora me hice una trencita Y quiero entrar en todas las tiendas, quiero comprarme cosas en todas las tiendas Quiero una falda negra Para combinarla con mi blusa Pepo Pero a ver si encuentro Un poco hay que hacer Cansado Ya llegó Diego Un agua de arroz Ay qué rico Un agua de arroz Author Me viendo los vezesVish Son moi Judy Son moi Ni moi Se me deu Ya me veo, ya me veo. Tomale. Me encanta, me encanta el agua de la raza. Pero me va a hacerte el agua. ¿Y qué vamos a hacer, Olea? Comprar e ir al cielo. Ocupo una bolsa, miren. Esta es la que estaba en mi home de noviembre. Y este no era compartimento. El compartimento está acá. No me duró nada. No era de buena calidad. Porque tengo una bolsa que me ha durado años. ¿Cuál es? La rosa. Me dura mucho. Lo único malo es que ya la manché, porque me la puse una vez que me subí al camión. Se me ha hecho de negro. Ahí metíamos las alas para el cine. Así que ahorita voy a buscar una bolsa. Estoy sentada en la banca. Porque ya me dolió el piecito. Mandé a Diego a buscar las cosas aquí en esta tienda de enfrente. que fuera a ver si había faldas negras y bolsas. Porque, como ya vieron, necesito una. Me da claustrofobia o algo así ver para arriba. Los lugares muy grandes me dan miedo. Y creo que se nubló porque se ve oscuro. No hay nada. No he visto nada que me guste. Bueno. Sí, vi cosas de maquillaje. Pero estoy buscando una falda. Yo diré. Y por qué no sé. Voy a seguir buscando una falda negra porque cuando fui a Calixtico no encontré. Y aquí las que encuentro están como que muy chapas para costar 300 pesos. ¿Se acuerdan en Calixtico? En Calixtico no encontré. Había puras muy profesionales. Y quiero una lisa sin nada. Ah, vale, 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 vale profesional. No combina. Quiero una lisa sin ningún diseño. Y entubada. Y larga. Pero pues voy a seguir buscando. Evita fuego, evita fuego. Tengo hambre, ¿tú bebita? Tengo hambre, ¿tú bebita? Aquí estamos cansando para ir de shopping todo el mundo. Y la Cheyenne, Diego. Me he encontrado una falda negra. Pero ya me cansé porque traigo mis zapatos que me cansan. Ya no me aprietan tanto. Pero me cansan y ya se ensuciaron. Añadad de cartas. Añadad de cartas. Siás ahí. Añadad de cartas. Ya voy a meter. ¿Les gusta esa ropa de ahí? Añadad de cartas. ¿Les gusta la de acá? O una. Es muy粉. ¿Les gusta la de acá? Sí. Añadad de cartas. Añadad de cartas. La ropa. No. Ya. Ya. De acuerdo. Ay, me va a re ver nervios. Ay, Dios. Ahí está. Casi es para el amor, ¿no? No sé qué decir. Vamos descansando. De nuevo y de nuevo. Enfrente de una tienda, miren. Les voy a mostrar. Para ir al cine. ¿Y cuál vamos a ver? La de los Muppets. Tengo cansado el ojo ya. Pero estamos descansando un rato. Ya vamos al cine. Creo que hace mucho tiempo que no los llevamos al cine. ¿Hace cuánto? No, 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 no. Creo que hace mucho que no los llevamos al cine, pero vamos a ir porque quiero ver la de los Muppets. Y como ya vi la uno, pues quiero ver la que sigue. Salgo yo, salgo una. Sí. Diego Skermit y yo soy Miss Piggy. Estamos igualitos. Sí, 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 sí. Estamos igualitos. Yo también lo golpeo si no me hace caso. Y pues sí, está nublado todo el día. Estuve pensando si estaba o no porque pues como los vidrios del centro comercial están polarizados. Pero sí, miren. Qué bonito. Mira, están remodelando. Están comiendo cola. Hay que recorrer. Los trajimos ahora. El cine ya está remodelado. Y los vines son muy lejos. Lo están haciendo bien tipo Estados Unidos. Cosa que no me agrada porque me gustaba que se viera así como que más confortable y vacío. Y ahora como va a estar nuevo, pues ya va a estar lleno. Pero pues es lo que les conviene. Es pura mercadotecnia para traer al público. Y pues los dejamos porque tenemos que cruzar la calle. Bye. Estamos a oscuros pero ya llegamos al cine. Porque están tan sucios. Y pues llego, voy a ir a comprar los boletos. ¿Qué hora hay? Seis, once. Ok, es a las siete y media. Llegamos a muy buen tiempo para relajarnos. Bueno. Llegamos al cine. Aquí rompiendo la dieta. Hoy no más. Miren. Demasiadas calorías que tiene esto. Pero pues. Muy mal por mí. Ustedes no lo hacen. Ah, no. ¿A qué no son nuestros grupos? Saluda Peña Nieto. Los médicos están feos. Seis burros más inteligentes que hay. Estamos esperando a que empiece la película. ¿Qué crees? ¿Qué médicos? Son las seis treinta y uno. En una hora empieza. Miren mi fondo de celular. Yo después del café. Me gusta mucho mi fondo de celular. No me dejo. Ya estamos aquí. De nuevo. Esperando. La película. Pero ya falta media hora creo. Dímelo. Miren. Está en construcción. Ya te creció el cabello. Y lo tienes enredado. Ah. Se me atoran los dedos. Peínate. Ay que hueva. Hago que el viento me peinte. Sí. O sea. Si nosotros vamos a romper la dieta la vamos a romper bien. ¿Verdad Diego? Sí. Miren. Palomitas de mantequilla. ¿Algo puedo comer? Sí. Palomitas de muestra. No sabor cheddar. Nachos. El frappé. Palomitas de caramelo con cheddar. Ah. Pero eso sí. Muy importante. Soda light. Para que vean hay que romper la dieta con estilo. No nomás con un pedacito de café. Eso sí. Y pues ya casi es hora de ir a ver los motes. ¿Quieres la crepa? No. Gracias ya. Todavía quieres crepa tú. Sí. No. Otro día. Ok. A ver. A ver. A ver. Bueno pues ya llegamos a la casa. Como se pueden dar cuenta. Miren. Aquí está mi escenografía. Y pues estaba. Estuvo padre la película de los Muppets. Y pues hasta aquí. Llegamos el día de hoy. Y nos vemos después. Bye personas de YouTube. Los quiero. Adiós.